Una bajada no real porque si hacemos la comparativa con los mismos números de días el mercado particular estaría creciendo en torno al 3%. En el mes de marzo han estado distorsionadas por el efecto de la Semana Santa. La Semana Santa del año pasado cayó en el mes de abril, este año en el mes de marzo, por lo tanto hay tres días hábiles menos y eso complica mucho el resultado del mes de marzo que ha caído en torno al 14%. El plan PIB-2 está funcionando muy bien, es un impulso hacia el consumidor y esto provoca que más de 35.000 operaciones se hayan realizado ya al albergo del plan PIB-2. Esto es un ritmo aproximado de más de 1.000 operaciones diarias y gracias a este plan el mercado se está sosteniendo en unos niveles adecuados. De no ser así, el mercado estaría en unos niveles muy bajos, más bajos de los que actualmente tenemos. El consumo está en unos niveles muy bajos, la confianza del consumidor debido a la falta de renta disponible por los ajustes que se han realizado y además a la tasa de desempleo tan alta que tenemos en España, el consumo está en unos niveles muy bajos. De hecho, si no fuese por planes de incentivo como son el plan PIB-2, el consumo de ventas de coches estaría mucho más abajo.